...preocupaciones lejos de fanes y pesares. En cambio, nuestra suerte es conmoción por todos lados. En cuanto la pupila de nuestros ojos se levanta del barro y de la inmundicia, ya se espanta de horror ante las últimas crisis. ¡Vergüenza! De por aquí vienen gritos de quienes protestan, de allá los alaridos de gente que pide algo. Y piernas desnudas se ensucian en negras nubes. Es de algo sucio. Si alguna vez las musas amaron estos esplendores, lo dice siempre ilógicamente, rostros bullizos, inmundas corrientes y tumultos. ¿Qué responde? Dice, yo vacilaría, esto respecto a la figura de esta escultura, yo vacilaría si fuese sabio responderte. Pero si tiene unas palabras, responde sigilosamente. Si yo digo algo, tú me respondes, pero sigilosamente. Por favor, no se esté a un lugar apropiado. Acá se da cuenta esto que en el fondo pareciera que fue un diario para actuar. Estamos en este lugar, y por eso hay que acallar un poco lo que vamos a comentar. Y entonces ahí está un pregunta, ¿quién está representado? Y dice Esquintila, Teodorito en su tiempo gobernador en Italia. Siendo miserable, se guardó gran parte de su gran riqueza para ser rico. Pero el perverso hombre ahora camina solo a lo largo de la verga, negro como carbón. Casi nada le queda en el mundo, salvo una difusa reputación. Aún en las conversaciones, ¿cierto? Conversaciones, pero de los ganos, se le hace un vacío. Y no sin razón, ya que toda boca le maldice y el reproche de Dios mismo y el juicio del mundo que lo consignan a las llamas. Las llamas eternas y el gran alba. Si tal vez los artesanos, mientras aún vivo, le hicieron esta estatura, estén seguros que ha sido para apaciguar un león rugiante por medio de su arte. O bien, y lo que creo más probable, el venible hombre mismo encargó hacer su oficia. Lo que me digo es prerrogativa del orgullo. Vayan juntando adjetivos para este teórico. Y se atreva a creer, ya que ningún hombre será desgraciado a menos que deje de conocerse a sí mismo y se atreva a creer que es lo que no es. Si ya sabéis que a los orgullosos les gusta ser colocados en carruajes y sobre caballos, no sorprenderá en absoluto ver que está sentado sobre un caballo. La estatura. Y entonces Estrago pregunta, y observamos que las palomas, así como la Estatua de las Paz se llaman las palomas en el siglo IX pasaba lo mismo, ¿cierto? Observamos que las palomas del cielo se acercan en mandadas tres veces al día. De la amanecer al mediodía y al atardecer. ¿Verdad? ¿Cierto? Yo voy a, dice, como desdibujar esta imagen con palabras banales. Y Sintila dice, ¿tú te has fijado que la gente baja? ¿Parece que amaran a los tiranos crueles? ¿Qué pregunta? No, por cierto, desde sus corazones, sino en beneficio de una paz aquí y ahora. Buscan su pan, no descansan para construir sus nidos. O sea, la idea de un interés de aprovecharse, ¿síste? En el momento presente, ¿no? Efectivamente una paz que construya. Y ahí después Strauss pregunta ¿por qué hay una campanilla? Y efectivamente después hay otras representaciones de Todorico, entonces ahí está ya la conexión, que aparece con una campanilla a su diestra. Y después, y supongo que aparece desnudo no solo para disfrutar de esa piel oscura. Y aquí entonces Sintila dice, algo cerca de esta campanilla pero que sigue siendo un misterio para ella así que no se lo puedo desentrañar. Pero sí les comento que hay un artículo de Fabio Troncarelli que hace la proyección, ¿cierto? Con, creo que algo del Puntón de Lucanón que presenta, ¿cierto? Este del rey que cuando ustedes conocen la famosa del cuento, ¿cierto? Del rey que va desnudo en el ángel. Entonces se llama El rey nudo, Teodrico y la rueda de la fortuna. Publicado en Códix Aquilarensis en la año 2012. Ahí podría haber alguna pista para esto, ¿cierto? De la imagen de esta campanilla. Pero sí se refiere a la desnudez. La sinvergüenza ciertamente, ¿cierto? Reserva sus mayores alabanzas para aquellos que carecen absolutamente de virtud. Como carece de virtud tiene que mostrar cierto su cuerpo. O para hablar más claro, un desnudo atrae la desgracia sobre el otro. Y ahí entonces va a seguir Strago preguntarle, preguntándole a Cintia y la Cintia se dedica a enfatizar esta avaricia del rey, del rey Teodrico respecto al pillaje y a la destrucción y a su orgullo. Y después entonces va a venir esta serie de panegíricos a la familia imperial. Que, visto sea a su reparto, esos panegíricos también muestran algo de misterio porque podría ser, de hecho, no se presenta tan claramente a Ludovico como a Moisés, sino que se presenta como un contra a Moisés, es muy escaroso. Entonces hay una serie de misterios aún contenidos en esta imagen etética. Hay otro texto cierto que es una narración del gobierno o de la acción de Teodrico los Trogodo que está contenido en el Anonymous Valenciano. Y ahí sí se presenta de un modo dando un parejín gínico cierto al rey Ostrogodo pero lo interesante es que se le presenta como iliterado en el fondo iliterados iletrados disculpen. ¿Cómo se podría preguntar? Teodrico estuvo como rehen de joven cierto durante su juventud 10 años en Constantinople. Es que puede haber habido un joven en Constantinople a 10 años sin no haber tenido naciones de las letras. De hecho en ese Anonymous Valenciano se presenta el ejemplo de que él tenía como una marca cierto de oro para un sello para poder firmar leyes de especial leyes. Algunos plantean que ahí se está confundiendo el sello que se tenía cierto con que no supiera efectivamente las letras y no pudiera escribir. ¿Hasta dónde esta imagen de él Anonymous Valenciano cierto de un rey que es importante en sus conquistas cierto en la construcción del patronato en la construcción de edificaciones cierto aparece como no patrón de las letras podría también cierto de un lado engrandecer la figura de Carlos Magno que sí aparece como patrón de las letras esto aparece como promotor de esta renovación no sólo intelectual sino intelectual pero acá había cierto una una crítica no directamente que se haga Carlos Magno sino también a Ludovico Pío y es interesante porque al fondo Galafrío Estrabón está bajo el amparo bajo el patrocinio se está viviendo ahí mismo cierto en el hogar de Ludovico Pío educando a su hijo menor y una crítica respecto a otros poetas que estarían cierto alabando al emperador por interés y aquí viene una conexión cierto que se podría hacer con el personaje con otro poeta contemporáneo que estaba en el exilio que es Hermóldus Níger Mike de Jong en un libro cierto acerca del gobierno cierto del pedido del Luis El Piadoso del Ludovico Pío presenta justamente que la hipótesis cierto de que la 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 referencia que hace Quintila de un esclavo negro negro que lleva dirige el caballo que el caballo de Tétricus va al galope pero va sin riendas va sin riendas pero va hay un esclavo en este poco más calcórico cierto que el día del pie y negro sería una referencia a velada cierto a Hermóldus Nígerus Nígerus es el negro que estaría pidiendo contemporáneamente cierto con una obra que es creo que hace dos años atrás justamente hablé algo de ella cierto que es el inodorum lududiscopío cierto Augusto estaría cierto pidiendo clemencia con ese poema para volver cierto del éxito estaba en Estrasburgo no piensan tan lejos pero en el fondo igual estaría con esta relación cierto comentando la labor poco noble de estos otros poetas y por eso cierto se presenta esta relación entre los dos poetas que podrían haber sido en algún modo quizás rivales para terminar en esta jornada cierto que nos convocan a estudiar los tiempos medievales me parece que este poema cierto más allá de sus aspectos formales de los cuales yo no les he hablado nada preciso de la literatura de la filología interesa cierto la imaginación que presenta este autor que es fruto de su formación de los clásicos pero nos puede dar cuenta cierto de que un texto poético aunque de modo velado se está encargando de la visión histórica respecto a la ponderación de las herencias del pasado estas apelaciones cierto a los tipos y antitipos que justamente también se ven en la poesía de Santilli y también a la vez se está haciendo una crítica de la historia no la historia pasada cierto el caso sería el reno de Teodrico o la figura cierto de Carlos Magno sino que a la conmigencia política del negativo parece arriesgado que si este joven era un recién dignado de la corte cierto que pudiera hacer estos comentarios tan directamente porque está veladamente pero es una obra que se conoció pero pareciera cierto que es algo que es como un secreto pero un secreto que está visto a voces entonces hay como licencia a partir de este modo de la escritura cierto de decir ciertas cosas que a través sea de un sueño a través de un diálogo cierto poético que quizás están presentes pero que no se dicen oficialmente y por otro lado de qué modo cierto estas imágenes que si bien uno dice son literarias pero también están recargadas de imágenes iconográficas cierto con esta descripción o imágenes musicales a las cuales no me referí pero hay todo un aspecto de una música de un órgano que habían traído Constantinopla y los sonidos discordantes